bueno aquí tenemos a estos muchachos que harán el reto del ajo bueno y una pregunta y cuántos ajos son? solo un solo así nada más uno verdad para calar y ver que tan difícil es un ajito? los tres a Freddy quiero ver este que tan grande es ese? el mío como que lo veo más grande Freddy el de carne y el de carne, el mío más grande, ponemos los tres aquí Freddy quiero ver yo creo que el de Freddy es el más pequeño pero se la vamos a dejar pasar porque ya hizo el del huevo yo el del huevo lo voy a hacer después pero una pregunta este todos los tres al mismo tiempo se van a comer el ajo uno por uno 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 es el bien masticado y tragado y lo va a enseñar porque me voy a acercar para que se vea que lo tenga bien masticado no masticado sí masticado masticado oiganme lo van a masticar me voy a acercar para que el público vea y luego se lo traga a ver quien va a ser quien va a ser el primero o la primera? te vale huele uno? quien va a ser el primero? Carmen Carmen que es la primera como soy la única eh? a ver Carmen lo voy a cumplir tienes que mostrar cuando ya lo tengas bien masticado me enseña la lengua dale Carmen vamos Carmen no lo botes no lo botes ahí esta la bolsa ve esta la bolsa esta la bolsa Carmen todavía lo tenes? si tragatelo 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 vamos a ver me mando las colechas me van si? si no lees no lees no no me mando ya va en orden no venga pica mucho bueno estoy acostumbrado solo a decir solo a poner nomas hoy me jodieron ay Frady Carmen y te doy este tal vez para que lo vuelvas a intentar bueno vamos a ver que tal si te ve bonito pa' Pica mucho, pica mucho. Me mordí la lengua. Es un dulce para ti. ¿Qué me estoy haciendo? Pica, ¿verdad? Es que a mí me dieron pica bastante. Cuando tengas bien masticado lo muestras. Pica. Es lo picante que se siente bien. Bien feo. Muestras cuando no lo tengas. Ve tu cabeza, se come. A ver, quiero ver. A ver. Muéstralo hasta que ya no tenga. Esta sí. Buena para hacer reto. A ver. Hasta los ojos llorosos. Sí. Vaya, quiero ver. Puede envío ya. Bueno, tenemos al tercero. Te sacan la grima. Cómate este ajito. Vaya, ya. Voy, a ver, lo paso. Voy a intentarlo. Bien masticado. Está bueno. Masticado. Se le ponen bien llorosos los dos. Ya, se le ponen rojitos. Lo hace de la nariz roja. Como la camisa se lo va a poner, Freddy. Pica. Pica. Eso es lo que molestes. Pica. Pero es bien bueno. Bien bueno el ajo. Es tragado pero el ojito. Es saludable. Es de 30. ¿Te vale cerrar los ojos, Freddy? Es de 30. ¿La habías tragado? Ah, pues no. Ya, ya ya. Ya lo hizo, ya la hizo. Ya lo tengo colido. Ya lo tengo colido. Ya lo va a cortar. Jajajaja Hues puya Hues puya pupa Allí ya lo tienes Jajajaja 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 Bueno lograron entonces comerte el ajiste Yo creo que la cebolla es más fácil Pues en otra vez A mi es lo único que me molesta Pero el sabor si me gusta el olor del alco Otra vez era una cabeza, no un ajo. Freddy, digamos que los pusieran unos dientillos más o menos, ¿te consideras pasar? Yo unos 10 digo yo. Unos 5. Carmen no había... Y cebolla Carmen, una cebolla como por así más o menos. Ay no, esta es más peor. Yo digo que es más fácil. Y ahí está el deporte de este tamaño, ahí tengo. Ahí otro día. Yo la puedo agarrar, la cebolla, la roja como si fuera manzana. Ay no. Sí, porque yo como bastante cebolla. Bueno, gracias ya que tengo la oportunidad aquí de estar enfrente de todos ustedes. Gracias por el apoyo de esas primeras personas que ya están suscritas a nuestro canal. Porque es de todo, es de todo. Aunque tiene el nombre mío, J. Seira Eta, pero es de todo. Para que hagamos paseos, hagamos retos como este. Y ahí voy a estar participando también, no solo detrás de cámara. Así que gracias, gracias a todos por esa suscripción ahí de apretarles. Y también esa campanita, porque es bien bonito, ¿verdad? De que si estás suscrito a un canal, tener esa campanita para cada video nuevo, les llegue la notificación al instante. Y les pido el apoyo para que pronto lleguemos a los mil suscriptores y así van a estar viendo estas clases de videos, estas clases de retos en vivo. Porque vamos a estar transmitiendo en vivo desde acá, desde Woodbridge o de cualquier parte, también High School Maryland o en diferentes partes de aquí de Estados Unidos. Así que gracias a todos nuevamente, no me cansaré de estarles agradeciendo por el apoyo incondicional que le tienen a mi familia. Y cualquier sugerencia, pues déjenla en la cajita de comentarios. Ahí voy a estar siempre pendiente de todos los comentarios de ustedes y trataremos de hacerlo lo mejor posible para que los videos sean entretenidos. Si alguien tiene alguna idea, por favor la puede hacer saber y nosotros con gusto la estaremos realizando. Así que gracias, se les quiere mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós, levanta la mano.